¿A qué hora? ¿A qué hora llega el rating? ¿A qué hora llega el rating? Ney, ¿ya llegó? Ya, acaba de llegar, Mascali, acaba de llegar el rating. Ya, estoy desesperado, por lo tanto, dámelo una vez, me muero, ya. Pero este rating está calientito, ¿ah? Tú pásamelo, nomás, ¿dónde está? Pero está bien caliente, Mascali, ¿eh? No importa, dámelo, dámelo. Ah, bueno, como tú quieras, ahí te lo doy. Quiere ver el rating y lo primero que le dicen es que está caliente. Que puedes decir, hostia, pues puede ser que esté a tope el programa, ¿sabes? Y tenga un montón de rating. No, 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 es que el papel quema. Está graciosito, ¿no? ¡Uh, la trolean! Una bromita, pues, Mascali. Ya está todo quemado, ya no leo nada, ya. Bueno, dime, ¿cuánto hemos sacado? Prepárate. ¿Cómo? ¡23 puntos! ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! ¿Y con cuánto están...? 23 puntos, eso es que la gente es muy chismosa, ¿eh? ¿Cómo os gusta el chisme, eh? Llorando los de la gran sangre. Ah, con 35 puntos, están llorando, pero de alegría. ¡Ah! 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 Bueno, normal. ¿Se convierte en un monstruo si alguien le supera en rating? ¿Le da rabia a eso? Normal, no me pico. ¡Ah! Al menos he sacado 23. ¡No, no, 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 no! La que ha sacado 23 es la otra fea. ¡Betty, tú has sacado 15! ¡Ah! Parece un monstruo, tío, parece un monstruo que está dentro de ella. El monstruo, el chisme. Ay, Dios mío, ay. Pero nadie aquí me apoya en ese canal. Todo el mundo se burla y se ríe. ¡Macali, Macali, Macali! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, soy yo la Urraquita! Urraquita, ¿dónde estás? Porque estoy a César. ¡Uy, Urraquita! Desde tanto tiempo que no estabas acá en el programa. Ay, es que me fui a grabar un ampaya Cajamarca, ahí en Yanacocha. ¡Ay, no te crees! Por eso no pude venir a Lima para el programa. Ah, se han puesto tus piedritas ahí en la carretera. ¿Qué coño, tío? Ay, ya. Oye, pero me imagino que habrás visto el programa, ¿no? Bueno, no me lo pierdo ni uno. Ah, ya, ya, ya. Oye, ¿qué te pareció lo de la bronca de Campos, pues, con el Chin Chin? No me digas que Polo Campo y Chin Chin son los nuevos Dragón y Mandril. ¿Qué coño es esto, tío? Está hablando con un muñeco. Está loca. Dragón y Mandril. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No me digas que no ves la gran sangre. Ay, no, 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 no. Este, Urraquita, pero ven para darte un caramelito. Ah, caramelito. Caramelito. Ahí voy. ¿Ya? Ay, te le encantan los caramelitos. Ahí está. Ay, Urraquita, acá está el caramelito. Ojo, ojo, lo va a matar, lo va a matar, tú lo sabes, yo lo sé, lo va a matar. Ahí está, ahí está. ¡Ay, se cayó! Ya acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro. Ya, ahí está. Mirad. Mastica. No puedo. Pero mastica, pues, mastica, mastica, ya, ahí tiene, ahí tiene. Ya, te ayudo a masticar, ¿ya? Está muy duro. Yo te ayudo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Qué cuna! ¡Ay, ay, ay! Este, Ney... Lo que me encanta es cómo le representan la mandíbula, ¿eh? Cómo se lo exageran, cómo le hacen la caracterización exagerando. Bueno, que tampoco exagera mucho porque ya la hemos visto, pero ojo, ¿eh? Escúchame, mañana quiero que me traigas a Jesús Vázquez y la enfrentemos con avencia Mesa para que la aviente un hollón de agua hirviendo en la cara, ¿ya? Eso quiero, quiero. Pero, Mascale, Jesús Vázquez es una gloria de la música criolla. No me interesa. Primero es el writing, ¿ya? Y también me lo traes a Life Phone para que se le prenda en el cuello a Óscar Avilés. Ya, se acabó. Quiere pelea, quiere sangre, quiere rating. Hace lo que sea, ¿eh? Mascale, Óscar Avilés es un patrimonio de la música peruana. Oye, tú cállate, yo quiero volver a ser la reina del writing. Es más, me la traes a Edith Bar y yo misma le echo gasolina en la que he movido acá, acá, sí. Listo. Mascale, ¿no crees que estás exagerando demasiado? ¿Estás vuelto loca? Oye, mira, después hablamos, ¿ya? Antes que llegue a Edith Bar, comencemos con el programa Música. Copi, 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 ¿eh? Rica. ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo baila, eh! Ay, amigos. Buenas noches y bienvenidos a Mascale TV. Aquí nosotros, ni enterados del writing, no nos interesa. Bueno, no se pierda el programa, que hoy va a ser un programa de candela. ¡Oh! Nate. ¿Para qué maravilla? ¿A quién tenemos invitado para hoy? Ah, tenemos a, Mascale, tenemos a Omar. Omar, Omar de Somocurcio, de Planeta Deporte. Que pase, por favor. ¿Omar? No, 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 Mascale, no. Ese Omar no es. El Omar que yo te hablo es un Omar internacional. ¿Internacional? ¿Omar Montes? Me trajiste a Omar Charif. Omar Charif, que paz. Siempre me encantó ese hombre árabe con su bigote. Ay, qué lindo que se usa. Omar, Omar Charif. No, no, Mascale, no, este... No es Omar Charif, este... ¿Qué Omar es? Es Don Omar, el rey del reggaetón, el king of kings, el compositor de ella y yo. Oye, un momentito, ¿ah? ¿What? Yo no voy a entrevistar a ese tal Don Omar, ¿ah? ¿Ya? A ese Pepe Vázquez del reggaetón. No, 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 ni ahora. ¿A quién le ha ganado ese? Mira, Mascale, solamente lo mencionaste y ya le ganamos a la fe y estamos a un punto de gran sangre. ¿Le han puesto a Gordomar? ¡Que pase el rey del reggaetón, Gordomar! ¿Gordomar? ¡Gordomar, tío! ¡Gordomar! ¡Madre mía, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Llo que hay un copyright aquí! ¡Que pase el rey del reggaetón, Gordomar! ¡Otra vez! ¡Copyright no! Esto me ha un poquito virtuoso de copyright yo. ¡Gordomar, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! 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 Y el Gordomar sigue bailando y el Gordomar sigue... ¡Ay! ¡Ay! Pero... Pero Gordomar, ¿qué te ha pasado? Lo que me ha pasado, ¿tú sabes qué? Que allá... Allá en Puerto Rico, conocí a un doctor. Por Dios, que dice que soy dietista. Y me dio una pastilla. Y esa pastilla venía con rebote. ¡Mira cómo me ha dejado! ¡Cómo me ha puesto, chico! Con rebote... Yo estoy asustado porque ya me pude con el índice. ¡Mira, estoy con cinco kilos más! ¡Con cinco kilos más estoy aquí! Por esas casualidades de la vida... ¿Tu doctor no se llamaba el doctor Malaya? ¿Qué, dime? ¿Está acá? ¿Está acá? Porque allá está bucado. Allá está bucajazo, tú sabes, mira. Ya, ya. A lo mejor vamos a dejarlo ahí. Toma asiento, Gordomar, por favor. Gracias, Macari, gracias, hombre. Este, ¿a qué has venido al Perú, ah? Bueno, yo no hablo más hasta que no llegue mi manager, ¿tú sabes? ¿Cómo que manager? Mi manager, porque yo he venido con mi manager. ¿Qué? Estoy esperando que venga. No me digas que... Sí, mi amor, tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, puta! ¡Vantó la King Kong Yankee! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está, mi amor? ¡Hola, mami! ¡Otra vez, por todo lo por favor! ¡Tanto! Todo el tiempo nos está vendiendo sanguito, por favor. ¡Uy, sí, puta! ¡Qué faltaba! Ay, 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 bueno, ¿sabes qué? Ya, dejámoslo ahí, no me quiero valorar el hígado. Ya, mi amor. Dime, déjame entrevistar, ¿ah? No, Dios mío, soy una tumba, mi amor, no va a meter. Dime, Gordomar, ¿es verdad que el tema, ella y yo, que se trae de una sacada de vuelta, lo compusiste en Brasil tomando una calpiriña? No, mi amor. Esa canción la compuso y la venía a Brasil cuando lo vio junto a Jessica y me guiña. Claro, mi vida, tío, no, don Omar. Tú dices, sí, no. Ya verás tú que... Bueno, ¿es cierto que le quieres pegar a Daddy Yankee por invadir tu campo? No, mi amor. ¿A quién le quieren pegar esa Jimmy y Santi porque está vivo por los campos? Claro, mi vida. Este, Gordomar, ¿es cierto que cuando vas por la calle, la gente te grita, ¡Don Omar! ¡Regálame un palco! ¡No, mi amor! Aquí al nero grita, ¡Omar, hazte la prueba del palco! ¡Está de moda, mi amor! Ay, sí, está de moda esa prueba. Ay, Dios mío. Este, Gordomar, ¿es verdad que apenas llegaste a Perú, lo primero que hiciste fue buscar a la Rubí de Rocal? ¡No, mi amor! ¡Caramba! Este apenas llegó a Lima, lo primero que hizo fue jalarte Rocal. ¡Claro! ¡Sí, conocido, Gordomar! ¡Ay, Dios mío! No le dejas, ¿eh? Es cierto que te haces llamar, eh... ¡No! Pero tu nombre de verdadero es William Omar Landrón. ¡No, mi amor! Este nero le gusta robar y a ladrón. ¡No, claro, conocido! ¡Déjame hablar, mami! ¡Déjame hablar, chica! Dime, este, Gordomar, ¿es verdad que tus inicios fueron en una iglesia como pastor? ¡No, mi amor! En sus inicios cuidaba a la iglesia como perro pastor. ¡Qué pensosa! ¡Claro, sí! Dime una cosa, ¿el reggaetón es una fusión entre la salsa y el hip hop? ¡No, mi amor! Este nero traga las obras del t-top. ¡Claro, mi vida! Y me está poniendo muy nervioso. Me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Bueno, bueno, ya. Déjame parar, me poniendo. No puede disparar. ¡Este doctor que me tiene así! ¡El doctor Malaya! ¡Apúrate, tía, apúrate! Porque tengo una actuación, una fiesta infantil. Ahí tengo que hacer de Timoteo. ¡Ah, sí, verdad! ¡Ya nos vamos, nos vamos! Oye, aguanta un momentito, ¿cómo que de Timoteo? ¿Cómo se nos dice Don Omar? Don Omar, mi amor, ¿tú crees que Omar va a venir a tu programa? En fin, si fuera la gran sangre todavía. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo se enfadan por el rating? Han vuelto a sacar el rating, ¿eh? ¡Qué cabrones, tío! ¡Vengas hacia technicalidad! ¡Venga, para también! ¡Va la música!